Es verdad que nací para quererte Es verdad que yo nací para adorarte Es verdad que mi alma no te olvida Y que mis labios van gritando tu nombre Y de mis ojos van brotando lagrimones Y que mis labios van gritando tu nombre Y de mis ojos van brotando lagrimones En la empresa ADMG Tomando el mejor whisky Y aquí vea No, pues qué pasó Grito al viento mi aflicción desesperado Esperando que se apiade de mi suerte Y en mi loco peregrinar por este mundo Llegué hasta ti mis tristes ruegos Porque regreses Y en mi loco peregrinar por este mundo Llegué hasta ti mis tristes ruegos Porque regreses ¡Belleza! ¡Feliz día! ¡Feliz día, papás! ¡Que la disfruten mucho! ¡Cuánta pena me ha causado tu cariño! ¡Cuánto llanto he derramado por tu olvido! Solo me queda gritar como un demente Y es verdad Que por ti me estoy muriendo Y que por verte de nuevo sigo viviendo Y es verdad Que por ti me estoy muriendo Y que por verte de nuevo sigo viviendo